Buenas tardes, distinguidos medios de comunicación. Bueno, hoy queremos hablarle a todo el país, a todo Honduras, porque comenzamos la nueva etapa de la elección de las 30 Maravillas de Honduras. Y esto ya está a través de su página, maravilladehonduras.com. Ahí ustedes van a encontrar 120 postulaciones que después de tener 1.500 postulaciones, con un jurado calificador, con evaluaciones de expertos, logramos hacer un ranking de 120 maravillas que se ponen a disposición para que todos los hondureños escojamos 30. Esta etapa durará lo que resta del mes de junio y el mes de julio, para que todos en conjunto podamos conocer aquella gran diversidad que tiene el país para escoger las nuevas 30 Maravillas de Honduras. En el 2010, este mismo concurso se realizó en el 2011 y escogimos 30 maravillas, que esas siguen siendo maravillas y no están participando en el nuevo centro de votación para las maravillas del país. Así que esta edición Bicentenario propone que en el marco de esta gran fecha podamos todos en conjunto encontrar la mayor diversidad de experiencias maravillosas del país en gastronomía, en turismo, ya sea rural, ecológico, en todo lo que tiene que ver con nuestras maravillas culturales, arquitectónicas, naturales, arqueológicas y una gran variedad de elementos que Honduras tiene para ofrecer. Así que estamos aquí en compañía de múltiples sectores, conocerán algunos. Lo más importante es que estamos trabajados unidos y ahora lo que nos hace falta es el voto del pueblo hondureño para escoger las nuevas 30 Maravillas de Honduras, edición Bicentenario. Bien, agradecemos al ministro Luis Colindres, quien va a tener que retirarse por motivo de agenda. Y ahora vamos a escuchar a Dina Núñez, representante de la Asociación de Pequeños Hoteles de Honduras. Gracias. En relación al sector de turismo, que ha sido realmente uno de los sectores a nivel mundial más fuertemente golpeados por esta epidemia, por esta pandemia, pues nosotros estamos comprometidos y estamos enfocados en buscar la manera junto con el gobierno, el sector privado y todos los sectores productivos que tienen que ver con el turismo y todo lo que sea transversal. En el tema de turismo estamos sumamente comprometidos con el propósito de buscar una manera creativa, innovadora para poder potenciar el turismo, para poder traer de esta realidad que tenemos de la pandemia realmente estar listos para finales de este año y 2022 en adelante. Y una de las maneras para poderlo lograr como sector altamente afectado, especialmente los pequeños hoteles o la industria hotelera, consideramos que las 30 Maravillas es una herramienta importantísima y potente para poder proyectar Honduras al mundo. Así que estamos sumamente contentos, estamos sumamente comprometidos. Somos un equipo interdisciplinario entre sector público, privado, municipalidades, cooperación, academia, ONGs, parques nacionales y todas las personas que aman el turismo y un grupo también de expertos, de jurados que nos ayudaron a escoger con mucha dificultad las 120 Maravillas que ustedes pueden encontrar en MaravillasHonduras.com, donde ustedes ahí van a poder encontrar las 120 Maravillas que ustedes desean que sean las que queden ya como nuestra vitrina o nuestra nueva vitrina de lugares, comidas, cultura, arte que Honduras puede ofrecer tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que para nosotros, como sector privado, estamos sumamente comprometidos, estamos echándole ganas porque el turismo poco a poco se va reactivando. Es un proceso, pero no podemos hacerlo solos. Tenemos que hacerlo en equipo y consideramos entonces que las 30 Maravillas va a ser una herramienta de productos innovadores de turismo para que podamos atraer a ese turismo de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, que realmente tanto necesitamos. Y como el turismo es transversal, pues esto no va a ser solamente un beneficio para nosotros, sino que va a ser un beneficio para toda una cadena de valor que tiene que ver desde lo que es transporte nacional, internacional, terrestre, marítimo, además de todo lo que tiene que ver con el tema de gastronomía, artesanía, restaurantes. Es realmente una cadena gigantesca en la cual consideramos que esta nueva vitrina de las 30 Maravillas van a ayudar en conjunto con las 30 Maravillas anteriores a poder salir adelante, ya sea turismo de negocios, turismo de sol y playa, turismo de naturaleza. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para poder surgir y para poder decir Honduras está lista, está preparada para atenderlos. Y lo que requerimos y necesitamos de ustedes es que entren a la página maravillasdehonduras.com y ustedes escojan estas 120 Maravillas. Muchas gracias, agradecemos que tomen en consideración esto. Va a ser muy difícil, se los digo desde ahora, que pueda escojar las mejores 30, pero es un reto y es un proyecto de país. Así que los involucramos a todos, queremos que todos participen y estamos sumamente motivados por este lindo, hermoso proyecto para desarrollar e impulsar el desarrollo económico del país por medio del turismo. Bien, muchas gracias. A Dina Núñez, que es representante de la Asociación Hondureña de Pequeños Hoteles de Honduras. También vamos a escuchar de la Asociación Gastronómica de Honduras, a Kenneth Rivera. Hola, muy buenas. Estamos muy contentos de estar aquí. Y pues, como hemos estado escuchando, esta situación que tenemos actualmente de salud a nivel mundial es algo a lo que nos estamos adaptando. Y tenemos que ir programándonos cómo ir levantándonos a nivel nacional, poco a poco, cómo ir buscar que los lugares deprimidos tengan un plan para ir levantándose. Y pues, así como existen las siete maravillas históricas del mundo, hemos estado buscando las 30 maravillas de Honduras. Ya tenemos un primer conjunto de 30 maravillas. Estamos buscando las siguientes 30 maravillas. Estamos muy contentos que estas nuevas 30 maravillas no solamente van a ser lugares turísticos, existentes, físicos, sino que también incluyen experiencias, actividades culturales, alimentos. Porque realmente sí, también son maravillas los alimentos. También son maravillas las experiencias culturales. Y estamos buscando reconocer cuáles son las siguientes 30 maravillas a las que podemos ir a experimentar en los diferentes puntos de Honduras. Hemos hecho un trabajo muy arduo junto con la Canatur, con la Asociación de Pequeños Hoteles, con Se Emprende, con el gobierno, con la Asociación de Restaurantes, con el Instituto de Turismo, con todo el gobierno y la empresa privada, para poder ir trabajando juntos e impulsar todos los diferentes lugares que actualmente no tienen esa visibilidad y que vean que tenemos cuestiones lindas. Tenemos también alimentos deliciosos. Sabemos que hay cosas riquísimas, pero no todo el mundo las conoce. Entonces, ahorita tenemos esa oportunidad de darle a conocer al mundo de todo lo bueno que hay, que la gente no ha conocido hasta ahora. Los invitamos a todos a participar, los invitamos todos a votar en la página de 30 Maravillas de Honduras y votar por cuál sea la maravilla que según ustedes debe quedar como la siguiente para esta ronda de 30 Maravillas de Honduras. Gracias. Bien, muchas gracias a Kenneth Rivera de la Asociación Gastronómica de Honduras. A continuación, y ya como último participante, tenemos al viceministro del Instituto Hondureño de Turismo, Selvin Barralaga. Buenas tardes, Honduras. Queremos agradecer a los medios de comunicación por su presencia y acompañamiento, porque gracias a ustedes llegamos a cada rinconcito de nuestro país. De igual forma, agradecer a este extraordinario equipo de trabajo de las diferentes instituciones que hoy estamos haciendo historia en el marco del Bicentenario, estamos lanzando lo que son las 30 Maravillas de Honduras Edición Bicentenario, y esto se viene a sumar a la amplia oferta turística que tenemos como país, donde contamos con más de 750 kilómetros de playa, más de 91 áreas protegidas, pueblos con encanto, distritos turísticos, pero a través de las 30 Maravillas también nos hemos encontrado muchas sorpresas. Muchos hondureños tuvieron la oportunidad de postular lugares mágicos, lugares hermosos de nuestro país, que fueron postulados y luego filtrados a través de un equipo de trabajo que hicieron un trabajo bastante bueno, donde al final se pusieron 120 Maravillas a disposición de la población para que a través de ellos tengamos la oportunidad de votar. Ya lo mencionaron los compañeros, a través de la página www.maravillasdehonduras.com. De esta forma venimos a ampliar esta oferta turística, pero sobre todo esto es muy oportuno para el turismo, que estamos viviendo contextos que de todos es conocido, donde las llegadas internacionales a nuestro país han caído en un 71%, donde las movilizaciones recientes de Semana Santa igual se vieron afectadas en la disminución de un 84%. A través de las 30 Maravillas de Honduras también buscamos despertar el orgullo de los hondureños, que cada hondureño se sienta un embajador de nuestra tierra, que todas esas noticias que veamos positivas puedan ser compartidas y que trascienda fronteras, pero también vemos la oportunidad para poder generar miles de empleos a nivel nacional. Hoy más que nunca necesitamos consumir lo nuestro, hoy más que nunca tenemos que amar lo que nos pertenece. Honduras es nuestra y cada vez que ustedes puedan postular o votar por cada una de estas maravillas están contribuyendo al desarrollo de este país. Muchas gracias. Amigos y amigas de la prensa, a todos muchas gracias. Buenas tardes. Bien, ha sido esta conferencia de prensa lanzando... Gracias. Gracias. Gracias.